Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo que tanto te he intentado proteger Que el héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¡Eres tú! No hay nadie más, solo tú Que puede darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien quiero caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¡Eres tú! No hay nadie más No hay nadie más, solo tú ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¡Eres tú! ¿Quién me da vida? ¡Eres tú!